buenas tardes familia se pega ya faltan 5 para las 3 hoy es lunes me va a grabar pero niños porque han dado los niños despiertos y no se querían dormir lo que quieran tranquilos apenas quedó dormido júnior se cayó del sillón se dio un chingazo en la cabeza porque ya andan por todos lados en este le puse hielito le puse la crema es aquí siempre le ponemos y anduvo jugando un rato mirando tele jugando con los libros en lo que yo le daba teta a jayden y luego después se acostó aquí en la sala a ver cartoons y se quedó dormido en la sala así que ya por fin me lo llevé para su cuarto jayden se acaba de quedar dormido porque le di una biberón calientito y ya quedó lo que voy a hacer es terminar de recoger tengo un mugrero por todos lados por todos lados y ya son las tres voy a empezar con el cuarto con el baño de los niños miren cómo está el baño miren miren todavía está ahí la bañera de cuando baña jayden me traje todo lo que le compré a los niños para el baño aquí y además miren todavía tiene la bañera y llevarnos la ropa sucia pero esta es la canasta donde les dije que esto tenía los champús del niño acá está otra botella de champú este dentro de coger los juguetes y este es el de los colos que también va aquí adentro total que todo esto lo voy a quitar eso los voy a quitar esos adornos de este florero todo eso lo voy a quitar porque no combina voy a quitar la cortina y voy a poner lo que es de los niños chicas esto de las canastas se va a quedar hasta que lo quite porque ya que pinta las paredes grises las paredes grises a lo mejor todo esto lo pinto blanco para que se mire ahí bien en la pared pero no sé todavía so ahorita es lo que voy a hacer voy a recoger todo este mugrero del baño y voy a ponerle esto esas manchas blancas que ven ahí no es sucio chicas es donde se está cayendo la pintura de la pared donde avientan cosas donde les pegan a la pared todo ven que es la parte de abajo entonces la pintura se empieza a raspar igual que aquí se empieza a raspar y todo y se está cayendo la pintura y se mira lo de atrás pero si lo veo nomás así parece que está sucia la pared y no está se está cayendo la pintura todo esto café feo ay no me acordaba que este es otro color pero total todo esto lo quiero un color gris bajito a ver cuando me animo a pintarlo pero pues mientras déjenme rico ¡Gracias! 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 Este ahora apenas está dormiendo! Se quedo dormido como para las 9.29 y media este porque no había dormido bien entonces quedó bien dormido lo bañé a él bañé a Jayden Jayden tambien ya está dormido ya tomó su teta ya está dormido y Junior este Raúl ni se diga esta arrancando Entonces me vine a la cocina a recoger este mugrero, lavar los trastes de la cena, hice pescado y arroz Y vine a recoger el mugrero que dejé para lavar tetas, lavar vasos y que ya mañana que me despierto ya esté todo esto recogido Y no tienen que preocuparme por lavar y limpiar todo la cocina mañana porque está hecho un asco Si vienen la mesa, voy a darle una recogida de volada, levantar todo el piso de la sala y luego voy, me meto a dar un baño Para que yo esté lista para acostarme, a Yerin ya le va a tocar la siguiente teta y así le doy su teta y luego ya me acuesto a dormir junto con ellos Porque es más fácil para mí hacer estas cosas cuando ellos están dormidos Mañana tengo que ir a la Walmart, así es que quiero dejar todo esto recogido para cuando ellos se levanten Nada más darles sus leches y luego irme a la Walmart Este, pero bueno chicas, los dejo ir porque voy a terminar de recoger aquí Mañana les enseño como quedó el baño, no se ve la gran diferencia porque como les dije, tiene mucho que ver el color de las paredes y como se ven las paredes Entonces, este, pero como quieras se los voy a enseñar mañana, ahorita ya lo dejé sucio donde bañé a los dos niñas Pero mañana se los enseño como quedó y ojalá y pronto pueda pintar esas paredes para que dé otro cambio Pero bueno chicas, las veo mañana, bye Buenas tardes chicas, ya es martes ¿Sí? Sí, martes Este, ya son las 12, ya en la tienda les dije ayer que ahora tenía que ir a la Walmart Ya fui y vine, Junior llegó dormido porque se despertó temprano, así que para ahí que llegábamos de la Walmart venía dormido, llegamos como a las 11 y media Jaden también se quedó dormido, lo acabo de poner en la sala, lo tenía arriba de la mesa, pero lo puse en la sala porque voy a dorar unos chiles Porque voy a hacer unos chiles rellenos, chicas Ya saqué la carne para los chiles Lo voy a hacer así nomás como con picadillo Y tengo que hacer algo que traje Traje otro de este de cocas Powerades que le gustan mucho a Junior y los usa Raúl para el trabajo Mi café del, de este Traje, a ver Los Cheez-Its, ya saben que en esta casa nos faltan los Cheez-Its Voy a hacer una receta que me mandaron que es de Pinterest Que son como unas enchiladas americanas de pollo con queso Entonces para eso traje estas tortillas y queso El pollo ya lo tengo, pero lo voy a hacer mañana porque no decidí hacerlo hasta que ya andaba en la tienda Así que ni he secado el pollo ni nada Pero lleva chicken broth, lleva chili, sour cream, queso Traje todo para las enchiladas esas Y, oh miren, traje este para Junior Trae unas ronchas otra vez en las piernas que se le ven como que bien hinchadas Y siempre le echo Neosporin cuando tiene cosas así El otro día lo anduve buscando y no lo encontré Solo eché el ¿Cómo se llama? Cortisone Por si acaso le da comezón Pero me gusta mucho más el Neosporin Pero este es en spray Como no me deja echarle la crema Siempre está yori yori y me quiere quitar Mírame, le bajo el color Me quiere quitar la pierna cuando la agarro Se la agarro para echarle crema Pensé que iba a ser más fácil si se lo echaba como en spray So compré este Y este me gusta para traerlo en la pañalera Para donde quiera que andemos en la calle o algo Un raspón, una cortada, cualquier cosa Esta parte que les ayuda a quitarle el dolor Les ayuda para que no se les infecte Entonces lo compré, es el Neosporin Que uso en crema pero en spray Y así ya no mal le sprayas Y no batallo tanto en tratar de echarle la crema Y luego que se le quite la crema Y así ya no mal he hecho si luego se seca Cuiden a ver también por la medicina de Jayden Que le recetó la doctora para eso del reflujo Que no se todavía se la voy a dar Pero por si acaso ya fui por allá Y como no fui al Joe B's Ahora compré las tortillas de la Walmart Compré estas Siempre las compro en el Joe B's pero no fui So voy a poner los chiles a dorar Y acomodar todo esto que traje chicas Que no fue mucho Pero es lo que voy a hacer Y luego voy a lavar tetas porque Están sucias las de Jayden Como nada más tiene cuatro Ya está usando las de MAM Ya nada más tiene cuatro Las tengo que estar lave, lave, lave Pero bueno voy a hacer eso Y ya cuando termine voy y les enseño Cómo quedó el baño Yo sé que les dije que se los iba a enseñar Básicamente ya lo vieron Pero ahorita se los enseño completo Hola chicas yo sé que les dije que les iba a enseñar el baño Pero me ocupé Ya se me hicieron Ya llegaron las cinco y media Y yo todavía aquí en la cocina Pero ya está Hice los chiles aquí están Nada más falta Echarles el huevo ya así y dorarlos Pero ya están rellenos y todo Frijoles ya tengo Ya nada más de De molerlos Ya hice la salsita De aquí desde la última vez que les hablé con ustedes Ya le he dado a Jayden como tres tetas Y Junior Ahí anda en la sala Pero vamos al baño para enseñárselos Antes de que se me siga olvidando A ver A ver A ver Y recuerden que no se ve tan bien como yo quisiera Porque Las paredes son cafés chicas Pero Quería algo que Se mirara que Este baño es baño de niños Pero Que no se mirara tan aniñado Porque hay más gente que lo usa Pero Miren Olviden todas esas manchas Ya ven que es que se le está cayendo la pintura Pero todo eso se va a quitar Imagínense las paredes grises chicas Se va a ver hasta más grande el baño Pero esta es La cortina Me encantó Me encantaron los colores Son muy de Colores para Hombres Para mis dos hombrecitos Pero No se ven muy Aniñados Me gustan So está esta Este es el tapete que les enseñé Que por cierto está bien Bien cómodo Y grueso Ahí es donde yo me hinco Para bañar al Junior Este Y no es incómodo para nada Ay colgué ya Ya me traje las toallas de los niños para acá Porque las tenía en el cuarto Pero esa es una de las toallas de Junior Bueno Todas estas son toallas de Junior Estas dos Falta una de Mickey Mouse Que está sucia Pero tiene estas dos Que tienen gorrita Y estas Estas dos son gruesas Que me encantan Pero estas nada más Son de Junior Pues papel de baño Este es el otro Que compré El azul Para todos sus Champús Y miren Estos niños Tienen bastantes Diferentes champús Este es para Cuando los bañas En la noche Que es de lavanda Este es de medicina Soothing Vapor Bath Este también Es de Soothing Vapor Para cuando andan malitos Que traen gripa Este es el original De Johnson Que tengo que echar Todos estos en un bote Sobre que tengo tantos Botes empezados Y este es el que usamos Para hacer globos En la tina Estas son las pastillitas Y este es el termómetro Que usamos Para checar el agua Cuando bañamos A Jayden Siempre uso el termómetro Para saber Que tan caliente Está el agua Antes de meter a Jayden Al baño Y estas son Las de estas Que compré Para el jabón Que dice Wash your hands Y este que es Brush your teeth Nada más Tiene un deste De pasta regular La pasta de Junior Y su cepillo de Junior Porque ese es el único Que se va a estar Lavando los dientes Aquí en este baño Pero ya Eso es todo Chicas Todo esto Lo voy a quitar Quiero Ya cuando cambie Las paredes Y las pinte grises No se si quedarme Con este espejo O comprar uno Más Grande O algo Pero lo quiero Centrar Un poco O no se todavía Porque también Quiero que Tiene que estar Como que a nivel Del zinc Verdad No se todavía Pero si quiero Hacer un cambio Aquí Quitar esas dos Cosas de ahí A lo mejor Ya la mejor La quito Estas canastas Y compro más Como de este tipo Y las pongo allí Para las toallas Y el papel Y pues la bañera Ya saben Como está por dentro Pero esas son las Que cuelgo ahí Para que se sequen Con las que uso Para bañar a Jaden Y aquí está la bañera Donde pongo A que se seque Esta es la bañerita Que uso para Jaden Esta nada más La subo aquí arriba Y aquí lo baño a él Pero esa es la bañerita De Jaden Ahí están todos Los juguetitos de Junior Para cuando lo metemos A bañar Esas esponjas Que hace rato Estaba aquí Haciendo mugrero Él Este Aquí está Cortina Para adentro Y lo que si se me olvidó De tiro Fue comprar otros ganchos Estos ganchos Chicas No me gustan Se ven Más bonitos Cuando son ganchos De metal Y yo tenía En mi cuarto También así De metal Y los quité A la fregada Y puse De los más baratos De a dólar De plástico Porque estos Me caen tan mal Como se ganchan En sí mismos Se ganchan De aquí Se ganchan Unos con otros Cuando mueven La cortina Me caen tan mal Entonces Yo para mi cuarto Compré de los más baratos Y los que tenía De estos Los tiré Porque también Se enmojecen Como son De fierro Se enmojecen Ya saben Me enmojecen Los tiré Y me compré De los más baratos Y me encanta Y yo lo que Le voy a comprar Aquí Le voy a poner Unos blancos De los más baratos Y lo voy a poner Ahí Porque esos No los soporto Me caen mal Pero ya chicas Así quedó el baño Ojalá y Dios Que ahí pronto Pueda dar una pintadita Y terminar De arreglar También le voy a poner Otro tapete aquí A los niños Quería ver Que tanto lugar Iba a quedar Después de ponerle Aquel allá Pero si queda Suficiente lugar Voy a poner otro De este lado Para ellos No creo que se batalle Para abrir la puerta No Entonces voy a ir Por otro tapete Para ponerlo aquí Y ya Ese es el baño ¿Qué haces allá arriba Mi amor? One Two Three Chiquillo Chicas miren Cada vez que Pongo ese chiles rellenos Me salen más Bonitos No Si Si Uno estando en la casa Aprende a cocinar ¿Verdad que si? Oh Anza Cuidame la mano Pues avísame Que vienes atrás Vamos a moler Unos frijolitos For real Voy a moler Unos frijoles Chicas Para comer Con estos Ya hice la salsita Y ahorita Raúl ya va a venir En camino Y nos sentamos A comer Tenía seis Iba a ser seis Porque son Dos para el lonche De Raúl Y dos para que coma ahorita Y dije uno para mi ahorita Y uno para mañana Pero uno ya estaba echado a perder Porque ya tenía rato Que los compré Y nunca los hice Por eso me puse a hacerlos Porque miré que uno ya Estaba echando a perder Dije no Los tengo que hacer de una vez Porque luego se me van a echar Todos a perder So A comer Y Junior Va a Los hice de picadillo Entonces Ya tengo picadillo ahí Junior comió picadillo ya temprano Ahorita le voy a dar Un poquito más A ver si quiere Yendo que va a cenar Pero me voy a poner A lavar estos trastes Y luego para calentar Unas tortillas fuertes Que llegue Raúl No, 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 no No, no Chiquitito Ya mero Me atira los chiles Al piso Mi chiquitito No, no, no Chiquitito Chicas ya me voy a recoger Para mi cuarto Es son las diez y media Están todos dormidos Y ando nomás yo aquí Sola como duende Estoy haciendo cosas En la cocina Estaba lavando Todas las tetas Los vasos Preparando lo que me voy a llevar Para el cuarto Antes de que se me olvide Chicas Estuve hablando Hace Cuatro días Ay Dios mío Es que he estado Subiendo videos Que están atrasados Entonces No he podido Mandar estos saludos Pero hace cuatro días Hablé Me mandó saludos María Vázquez En su Dece en YouTube Sale como Familia BM Pero ella se llama María Vázquez Y nos está viendo Desde San Diego California Estaba mirando Pasaron que lo dijera bien Desde San Diego California Este Me está saludando En los videos Y me pidió que le mandara saludos Es que Muchas gracias hermosa Por ver nuestros videos No sé desde cuando Nos sigues Porque No me pusiste ahí Pero Si estás conmigo Desde el principio Muchas gracias Y si acabas de llegar A nuestro canal Bienvenida a nuestro canal Y espero que te quedes Por mucho Mucho tiempo Gracias por tu apoyo Gracias por tus comentarios Gracias por tus saludos Todo eso Es A mí me encanta Ver los saludos De ustedes Me encanta Que me comenten Platicar con ustedes Yo sé que a veces Me tardo bastante Para contestar Pero es que nada más Tengo chance De contestar En las noches Cuando estoy acostada Que ya me voy a dormir Me pongo con el celular Pongo a ver los mensajes Y es cuando Me alcanzo a contestar O de repente Que los niños Se quedaron dormidos Y ya acabé Lo que tenía que hacer Entonces contesto Este Pero hay noches Y hay días Donde no tengo chance O de a tiro Cuando me acuesto Me duermo Y por eso Tardo en contestarles Pero A todas ustedes Que me mandan sus mensajes Muchas muchas gracias Si los leo Tarde que temprano Los leo Y tarde que temprano Les contesto Chicas Pero muchos saludos Para ti hermosa Gracias otra vez Por vernos Este Pero ya chicas Ahora si ya voy a terminar Este video Espero que les haya gustado No olviden hacer Like al video Suscríbanse a mi canal Compartan Para que la familia Cepeda siga creciendo Y como siempre Muchas muchas gracias Por ver Mi Cepeda Live Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil